¿Qué análisis puede hacer del actual escenario geopolítico, económico, de América Latina en general y de nuestro país en particular? Bueno, mirá, estamos viviendo un momento muy especial, ¿no es cierto? Los expertos, los analistas de las cuestiones internacionales hablan de que estamos en un momento de transición hegemónica. O sea, el viejo modelo internacional que tenía Estados Unidos como una potencia dominante, excluyente, ¿verdad? Ese modelo ya ha quedado agotado porque, bueno, ha surgido eso que se llama una nueva constelación de poderes regionales y mundiales, a la cabeza de la cual tenés China como una enorme potencia económica mundial, tenés Rusia, ¿verdad?, que ha vuelto por sus fueros como un país con un margen de intervención muy grande en los asuntos mundiales, tenés la India, de la cual se habla muy poco, pero que cada vez es un país que se reafirma como un actor de gran importancia en el terreno internacional, y luego tenés una constelación de organizaciones internacionales, desde los BRICS, ¿no es cierto?, la organización de Shanghai que manejan los chinos junto con Rusia, Irán, etc., que hacen que el mundo ahora sea un mundo mucho más equilibrado de lo que era antes. Y eso, claro, genera un nerviosismo tremendo en los grupos dirigentes de Estados Unidos, que ven que el poder que ellos tenían antes ya no lo tienen. Entonces, en ese escenario tan complicado, la presión sobre todo en nosotros, en América Latina, es muy grande. En este contexto complejo, ¿cómo ven lo que puede llegar a suceder aquí, si comparamos con lo que sucedió con Lula-Silva en Brasil, con respecto a estas causas de corrupción, ¿cómo evalúa, digamos, el desenvolvimiento de la justicia? Claro. Mirá, acá yo creo que el objetivo fundamental de todo esto es impedir que Cristina sea candidata, no hay ninguna duda de eso, ¿verdad?, como el objetivo fundamental de la prisión de Lula es que no se presente, porque desde la cárcel tiene 39% de intención de voto, imagínate, podría ganar en la primera vuelta. Entonces, lo que ellos quieren es evitar eso. No creo que lleguen tan lejos con Cristina como para hacer lo que hicieron con Lula, ¿verdad?, condenarla a prisión, a prisión efectiva, pero sí pueden inhabilitarla para ejercer cargos en la función pública, con la cual te la sacan de la carrera también. Y evidentemente, si bien en la política nadie es totalmente irreemplazable, pero hoy en día, digamos, el liderazgo que ella tiene, no hay nadie que pueda tener la misma gravitación. Yendo al terreno de la educación pública, ¿qué análisis puede hacer de también este complejo contexto que estamos viviendo en el ámbito de...? Mirá, el análisis es este. El proyecto del macrismo, si es que se puede hablar del proyecto, porque hay algunos que dicen que ni siquiera es un proyecto, que es un retazo de medidas aisladas e inconexas entre sí, pero claramente es regresar a la Argentina a un estatus neocolonial. Y esto lo estamos viendo. Estatus neocolonial quiere decir un país que ha perdido soberanía. De hecho, la Argentina ha perdido notables grados de soberanía en materia económica financiera. Un país tan endeudado como la Argentina no tiene capacidad real de ejercer su soberanía. Ha perdido soberanía en el terreno científico. Todas las crisis que hay con la Coneau, con el INVAP y todo lo demás, habla claramente de que no hay ningún interés en que este país tenga un desarrollo tecnológico y científico propio, y mucho menos interés en avanzar en la promoción de las universidades públicas. Ellos tienen básicamente la idea de que la educación es un negocio, y entonces van a avanzar tratando de que se introduzca el arancelamiento en las universidades públicas, que acabar con la gratuidad de la enseñanza, un poco el modelo chileno. Entonces tenemos que dar una gran batalla para realmente revertir esa situación. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias.